Bueno, primero gracias por venir a visitarnos. Mirá, yo quisiera que la gente se quede un poquitito más que nada tranquila, porque si bien las tarifas son dolarizadas, a nosotros no nos está afectando, en el sentido de que el pasajero nos puede pagar en pesos. Yo para darte un ejemplo, Costa Crucero, que diríamos que toda la gente que está por viajar ahora en enero, tiene que pagar ya ahora los saldos y todo eso, se paga la cotización del día. Por ejemplo, hoy 4.28, para que tengas una idea. O sea, que el tema del dólar es para aquellas personas que quieren guardar, reservar por alguna razón. Yo ya no quiero hablar un poquitito del tema de bancos, que bueno, acá es una cuestión personal, pero la verdad que el dólar se consigue en la calle, así que bueno, que el que quiere llevarse dólares, los pueden conseguir. Pero en nuestro caso, los pagos de todos los viajes del Caribe, de lo que sea, en nuestra agencia lo tomamos en pesos al valor. Obviamente de la cotización o depende del operador que estemos trabajando. Pero no se ha llegado tan arriba. Por ejemplo, para que tenga una noción de última, algunos operadores 4.34, 4.32, pero no eso de 5 pesos como por ahí se comenta. Así que bueno, que se queden tranquilos, que vengan, inclusive siguen las financiaciones, todo ese pago sin interés con las tarjetas de crédito, con Mastercard, así que bueno, a consultar. Bueno, hay gente, Nancy, que ya está ahí con las charlas informativas a punto de embarcar, pero hay otros que todavía están esperando y ya se hace el lanzamiento para el 2013. Sí, tenemos la primicia. Costa fue una de las primeras agencias que le mandó las tarifas para el verano 2013. Así que bueno, vamos a hacer el lanzamiento el 23 de noviembre en el centro comercial a las 21 horas. Todas aquellas personas que quieren pagar tarifas desde 600 dólares a un crucero, la verdad que están invitados, que vengan, que consulten. También, que bueno, siempre vamos a ver si podemos traer a alguien de allá y si no, obviamente la charla la doy yo porque ya con 4 cruceros arriba, no. Bueno, ya la capicina. Ya conocemos un poco el tema. Ya conocemos muy bien el tema, lo que es el crucero. Así que bueno, están invitados y bueno, con el tema de verano, ya están saliendo todas las tarifas, ya se está vendiendo muchísimo lo que es Caribe, se está vendiendo mucho lo que es Brasil, así que que vengan, que consulten. Bien, tenemos una grupal para Camboriú el 7 de febrero, que si bien dice con media pensión 700 dólares, se paga en pesos. Se pone una tarifa así, pero en realidad las tarifas se pagan en pesos. Lo que es Caribe, que hay tarifas, por ejemplo, por decirte, va a salir un charter de Rosario a Margarita, y van a haber tarifas finales con impuestos de 10.500 dólares. Entonces, bueno, si sabemos que es all inclusive, y todo incluido comidas, bebidas, ilimitadamente, no es caro para verano. Y a Margarita sin pasaporte, digamos. A Margarita con DNI solamente. Y de Rosario sí que más que bien, imposible. Ya el lunes tenemos los precios. Nosotros tenemos ahora a partir del 16 de noviembre el lanzamiento de la temporada turística, que es en el workshop turístico. Así que a partir del 16 de noviembre las puertas están abiertas para todas aquellas personas que quieren hacer lo que es en colectivo, lo que es en avión, lo que es en crucero también. Así que, bueno, que vengan. Los esperamos. Bueno, pero hay lugares tradicionales, clásicos, que la gente sigue eligiendo, me imagino, ¿no? Como Carlos Paz, Mar del Plata, las cataratas. Sí. Tenemos salidas inclusive, por ejemplo, Cataratas del Igua Azul, primero de febrero. Son 6 y 10 de 4 a 8 con media pensión, en 1.190 pesos. Mar del Plata, los programitas de Siete Noches, están alrededor de desde 1.800 pesos con media pensión. Los programitas a Bariloche, qué bueno, que las tarifas van a salir porque en el 16 de noviembre, como te decía, hay gente que le gusta la playa, pero hay gente que le gusta la montaña, gente que le gusta Mendoza. Bariloche es una alternativa que siempre la sugerimos para el verano. Bueno, imagínate, llegás a un paisaje, diríamos, con los verdes, con esas combinaciones de los colores en la montaña y el lago Nahuatlapí, que inclusive el lago Nahuatlapí podés bañarte, hacer como playa. Entonces, bueno, es una alternativa muy linda. Bueno, que vengan y que consulten, que no se queden con las ganas, porque hay que descansar después de todo un año de trabajo. Hay que descansar y, bueno, para eso estamos nosotros, que todos los años tratamos de ofrecer siempre cosas nuevas. Hay playas diferentes, playas, diríamos, que se van incorporando en Brasil. Así que, bueno, a consultar. Bueno. Nancy, muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.